La obra de Antonio Berni refleja el paisaje humano y social de América Latina. Son rostros desgastados por el trabajo, por el clima y por el paso del tiempo. Berni encuentra, mediante la combinación de materiales, las claves que le permiten interpretar el mundo. Yo tengo una narrativa, y esa narrativa, por consecuencia, tiene su personaje. Son dos los principales, Juanito Laguna y Ramona Montiel. Juanito representa a todos los niños y adolescentes de la calle. Entró en mi narración simplemente a causa de mi deseo de buscar y registrar la realidad viva y característica de los países subdesarrollados y de testimoniar sobre la terrible apropiación del neocolonialismo, con la pobreza y el retardo económico que implica, con respecto a poblaciones animadas por una voluntad encarnizada de progreso, de trabajo y de lucha. Yo tengo una obra que titulo Juanito Laguna y el Cosmonauta. En esta obra presento dos realidades existentes. Arriba, sobre un cielo de atardecer, el cono de una cabina con el rostro del cosmonauta asomado. Abajo, entre un basural, propio de todas las villas miserias del mundo subdesarrollado, entre rezagos de todas las industrias, Juanito empuja un destartalado cochecito con sus dos hermanos pequeños. Ramona Montiel es un personaje de arrabal. Parece surgido de una letra de tango. Las sedas chillonas y el oropel caracterizan el decorado elegante de Ramona, que transita fugazmente por ese mundo de lujos. Los hombres y sus imágenes cambian sucesivamente, pero el mecanismo de las relaciones culturales, sociales y políticas, con sus infinitas divergencias e intereses colectivos o individuales, se mantienen invariables. En la diaria lucha por la persistencia de la identidad del grupo o de cada uno, lo que en última instancia es la forma suprema de la libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!